Trabajamos para mejorar nuestras calles y tu calidad de vida. Reconstruimos avenidas principales como Teixolo y Prolongación Río Medio en zona norte, Yañez en la centro, Galeana en el sur, Circuito Las Palmas en el Coyol y otras más. Todas en concreto hidráulico, con renovación de iluminación, banquetas y red hidráulica. Para evitar inundaciones, estamos construyendo colectores que benefician todas las zonas de nuestra ciudad. Más obras y más resultados. Pa' ti, pa' todos. Patti Loveida de Yulis, dos años contigo.